Suba la mano a arriba Dale pa å lao Suba la mano pa arriba Dale pa no aiyorsun Al otro lado Suba la mano a reasonably Dale pa no a Player Dale pa no a businessman Sube la mano pa arriba Dale pa no alys Vuelve a otro lado Esta situación de los nativos Todo el mundo, bienvenido No nos gusta que sean sus amigos Sobre el estudio de Dios Así no te traen la mitad O de su vida Mejor de que viven más de un niño Negativo, positivo La vida, siempre te lo digo El Chaparria 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 Gracias.